Bueno, Ludi, ya estamos en el octavo, octavo capítulo de esta serie que estamos aquí rodando. Pues sí, no nos queda nada para finalizar nuestro Beyond Communication, pero no podíamos seguir adelante sin tratar el tema digital. El tema digital, los canales digitales, cómo llegar a las audiencias, cómo enfocarlas bien, es decir, cómo aprovechar bien el mundo digital que se está moviendo con esta rapidez y con tantos cambios. Es un canal fundamental para llegar a los distintos stakeholders, adaptarse en función de la red social o del entorno en el que trabajemos, con contenidos, formatos. ¿Qué invitados haremos hoy? ¿Vimos los invitados estrella? Pues sí, estamos muy contentos porque tenemos a Reyes Justribó, directora general de IAB en España, que sabes que es una asociación internacional que representa a todos los players en el entorno digital. Y tenemos a Cristina también, que es la directora de marca y de comunicación de UACS, una universidad que ha sabido transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos y que utiliza muchísimo el entorno digital para comunicarse con todo su ecosistema. Fenomenal, pues pinta interesante. Vamos allá. Tan solo unos segundos es el tiempo con el que cuentan las marcas para intentar captar a los consumidores y esto se vuelve más complicado teniendo en cuenta el entorno hiperfragmentado de audiencias, de formatos, de plataformas en el que estamos ahora mismo inmersos. Así que en este episodio de Beyond Communication vamos a analizar cómo pueden las marcas intentar enfrentarse a ese scroll, por decirlo de algún modo, y lo vamos a hacer con un plantel de lujo. En este caso tenemos a Verónica Allen, directora de digital de Marco, a Reyes Justribó, directora general de la IAB, y a Cristina González, directora de marketing de la Universidad Alfonso X el Sabio. Así que bueno, para ir empezando y calentando motores, quería preguntaros qué tendencias estáis viendo en el mundo del digital. Sé que esto es una pregunta un poco amplia, pero bueno, dentro de vuestras profesiones, ¿qué estáis viendo sobre todo? Si quieres que empecemos contigo. Bueno, pues a ver, es que nosotros en el digital, imagínate, al ser una universidad, nuestro público objetivo es un público tremendamente digital. Entonces, tendencias sobre todo, o sea, y una de las cosas que más nos llama la atención, es que cada vez más son ellos los que quieren liderar sus contenidos, los que quieren liderar lo que cuentan, los que realmente eres capaz de engancharles cuando son los protagonistas de sus propias historias. Entonces, eso nos hace a las marcas no dar un paso para atrás, sino ver de qué manera nos podemos pegar a esa nueva tendencia de que ellos toman los mandos del avión para poder sacar partido. Para mí es una de las cosas más importantes que está ocurriendo ahora mismo y que nos obliga a estar pensando constantemente en qué formatos y de qué forma poder meternos un poco en su cabeza y ser parte de su mundo, al final, para poder aparecer, porque si no, no vas a aparecer. Y, Verónica, desde Marco, ¿cómo lo vivís? Desde el mundo de la consultoria y la agencia, de lo que nos damos cuenta es de que llevamos muchos años diciendo que el contenido es el rey, pero si nos damos cuenta que últimamente ese contenido ha pasado a tener un look and feel muy distinto, mucho más semejante al user-generated content, que es un contenido mucho más orgánico, mucho más afable y que conecta mucho más, especialmente con esas audiencias más jóvenes. Sí, en ese sentido, desde IAV Spain, como vemos un poco todo el espectro, a través, lógicamente, de nuestros socios y de todos los estudios que hacemos, por un lado vemos, coincido plenamente con vosotras, que cada día el digital en las diferentes disciplinas crece de una manera impresionante. O sea, estamos hablando que el año 23 la inversión fue de prácticamente 5.000 millones de euros, que es el 61% de la inversión total de publicidad en España. Pero dentro de ahí, bueno, pues se sigue liderando el search y redes sociales, pero estamos viendo que como crecen de una manera por encima del mercado, el mercado creció un 9,8, prácticamente un 10, la inversión digital versus 20, 22. Pero hemos visto creciendo por encima del mercado y en dos dígitos, y además de una manera muy fuerte, pues nuevas disciplinas, como es, por ejemplo, la televisión conectada, que ya parece que sí, ya explota, el audio digital, por supuesto, el marketing de influencia, el digital out of home, pero hay disciplinas nuevas también, como es el retail media, que venimos hablando tanto, que también lo hemos incluido en el estudio, aunque como anexo, porque todavía no tenemos cifras de otros años, y hasta que no tenemos, digamos, una curva donde nos enseña y puedes comparar año con año, no lo incluimos como cifra, o sea, sobre estos 4.978 millones que os decía, si ya sumáramos retail media y ya tenemos por encima de los 5.000 millones, estamos viendo cómo se incorporan esas nuevas disciplinas, con lo cual, además de saber cómo comunicar y de estar en los sitios correctos, hay que ser relevante, ¿no? Porque tú lo decías, o sea, no puedes estar en el digital y ya está, tienes que saber cómo estar, tienes que enganchar muy bien, hacer ese engagement con tus públicos, y cada día ver la forma en que puedes ser relevante con todo ese mix de medios, sin hablar de lo que no es digital, o sea, complicado. Sí, desde luego estás mencionando CTV, influencers y todo, los ámbitos del digital, y en este sentido, ¿cómo hacer para destacar, no? Porque es difícil, al final tienes que elegir muy bien el sitio en el que estar, y no sé si consideráis que hay una obsesión, por decirlo de algún modo, con estar en todas partes. Porque es verdad que a lo mejor piensas, pues tenemos que estar en TikTok, tenemos que estar en Instagram, luego también hacer este tipo de inversión. No sé si creéis que hay demasiada obsesión por estar en muchos canales distintos, teniendo en cuenta esta hiperfragmentación de la que hablábamos. ¿Qué opináis de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es algo a lo que nos enfrentamos diariamente con los clientes, incluso, y creo que parte realmente de no tener muy claro cuál es nuestro público real, nuestro consumidor real. Es un tema que tenemos que tener muy presente, ya no solo los arquetipos, sino los buyer personas, y en qué momento de esa compra se encuentran, para realmente encontrar, por un lado, el canal adecuado para impactarles, pero también el mensaje adecuado, que les lleve a tomar la acción que realmente queremos para ellos. Yo creo que de las obsesiones hay que huir, sobre todo en... Es que hay una cosa que son los presupuestos. Entonces, claro, eso es muy importante que seamos consecuentes, ¿no?, con los presupuestos que tenemos, y, obviamente, intentar llegar a lo máximo con lo que tenemos nos obliga, y en nuestro caso somos extremadamente rigurosos en ello, a que dejemos las obsesiones y pensemos en el impacto y pensemos en el ROI de lo que hacemos. Entonces, dentro de todo eso, bueno, pues eso nos obliga a tener un plan estratégico muy claro, que tenga unos objetivos muy aterrizados, muy marcados, y medir, medir, y medir lo que hacemos, ¿no? Yo siempre, fijaros, porque es que hay un montón de cosas, y esto ahora lo matizaré un poco porque puede tener una trampa, pero yo muchas veces digo, oye, cosas que no podamos medir, no las hagamos, porque realmente al final, para mí, ¿cuál es la trampa de todo eso? Pues que pierdes un poco a lo mejor la frescura de experimentar, ¿no? Esa parte más de probar cosas nuevas, de lanzarte, de tal, pero bueno, yendo al punto concreto que tú estabas diciendo, yo creo que ahí tenemos que apuntar muy fino y conociendo a nuestras audiencias, medir que les llegamos y medir los efectos de todo lo que hacemos. Claro, y sobre eso que estabas diciendo y lo que apuntabas tú antes, es que también se trata de ser consistentes en los canales, no solamente en el mensaje, porque hemos visto muchos ejemplos de marcas, además, muy relevantes y muy importantes, bueno, que experimentan, que está muy bien experimenta, pero con un fin, porque esto de, es que hay que estar corriendo, me da igual, en el canal que sea, y luego te das cuenta de que o no tienes los recursos o no estás comunicando bien con tu target o realmente para qué y por qué estás ahí, ¿no? Y eso es algo que cuando lo ves, bueno, pues da pena, porque hay marcas que están muy sólidas estratégicamente, muy bien desarrolladas, pero que luego es un poco el hay que estar, hay que estar, hay que estar, no, no, hay que estar, sí hay que estar y hay que pensarlo muy bien y hay que ser consistente luego en esa comunicación, es un ejemplo muy pequeño, pero nosotros, ya ve, no somos lógicamente una gran marca en absoluto porque nosotros no invertimos en publicidad, somos una asociación, pero sí tenemos nuestros canales de comunicación, nosotros estamos en Linkedin, estamos en lo que era el antiguo de Twitter, en X, estamos en Instagram, pero hay sitios donde todavía no estamos precisamente porque con el equipo que tenemos no podemos llegar a ello y ya nos gustaría, pero creemos que es mucho más riguroso y que conectas mucho mejor con ese target estando en los canales en los que puedes estar de la manera correcta que puedes estar, entonces esto parece de perogruyo y parece de primero de publicidad, pero ves esos errores en marcas que luego pues eso, pues no tienen los resultados o no tienen los efectos deseados lógicamente, sí. Y hablando de resultados, habéis mencionado en el tema de la medición que es súper importante en el digital por supuesto, pero también hablábamos al principio de ese reto que supone el hecho de que haya una hiperflamentación, múltiples pantallas, formatos, ¿qué consideres que hay que mejorar en el tema de la medición? Yo creo que he ido bastante con lo que hemos comentado anteriormente, o sea, hay una parte que tiene mucho que ver en qué estado de madurez esté en este caso el inversor, esté tecnológicamente hablando, si tienes buenas plataformas de datos y si estás bien preparado para poder salir al partido y poder medir, porque lo de la medición no es una cosa que se compren y que te venga del cielo, es decir, te requiere que estés a un nivel en el que puedas hacerlo. Yo para mí fundamentalmente es eso, porque al final es que no puedes hacer nada que no vayas a medir, entonces al final es medirte las fuerzas, es medirte las fuerzas externamente, ¿qué nos falta en la medición? Pues externamente en la medición no lo sé, ahora mismo no se me ocurre nada así que eche en falta ni de a nivel de agencia ni de a nivel de reporte, yo creo que está en la preparación de las personas, en la preparación de los equipos y en el momento en el que tú como marca de madurez tengas para poder enfrentarte tecnológicamente a ello, yo lo resumiría así, no sé si vosotras veis algo más. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que la medición cross-media, que llevamos hablando tiempo y que es una patata caliente ahí, que hay algunos proyectos a nivel, bueno, en Estados Unidos, digamos, abanderado por la Asociación de Anunciantes allí o en Reino Unido, también por la Asociación de Anunciantes en Reino Unido, son proyectos que están siendo muy de industria, que al final son pues varias plataformas, varias compañías de medición y que bueno, que lo que se está intentando es llegar, digamos, a ese mundo perfecto en donde la medición sea cross-media y entonces tú al final puedas tener una visión 100% de todo lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y qué resultados estás teniendo. Evidentemente no es fácil y requiere de muchísima inversión y muchísimo trabajo y además de mucha coordinación entre diferentes compañías, etcétera, etcétera, lo cual no es fácil, pero yo creo que el cross-media es algo y el cross-device es algo donde todos estamos intentando ir y en algún momento sucederá. Es verdad que la medición es uno de los grandes hitos, digamos, en todos los países, en España no podía ser menos. Nosotros estamos dentro de la comisión de seguimiento de la medición digital junto con la Asociación Española de Anunciantes y IMC y bueno, pues tenemos una medición que nunca es perfecta. la medición y aunque consigamos esta medición cross-media que decía de cross-device a nivel Europa y a nivel de Estados Unidos, etcétera, etcétera, siempre es mejorable. Entonces, yo creo que bueno, pues nosotros trabajamos como comisión de seguimiento para que en España pues cada vez tengamos una mejor medición. Es una medición lógicamente compleja porque estamos hablando de que tu viaje como consumidor a través de los diferentes devices, pues es compleja, te lo andas por la mañana, miras el móvil y lo pasas a la tablet, luego llegas a la oficina y te pones en el ordenador de sobremesa, vuelves a casa, la televisión conectas. No es sencillo y es complejo también desde un punto de vista técnico, pero bueno, en ello estamos y en mejorar y en hacer que cada día más el sector digital tenga más datos y tenga más credibilidad y más fiabilidad para que los anunciantes sigan apostando por él y continúen invirtiendo y sigamos creciendo en esas cifras que os decía antes que año en año pues lo demuestran pero hay que seguir trabajando claramente. Primero de todo creo que es un ejercicio de que ya están las empresas en ello de construir modelos de first party data bien consolidados con mecanismos de machine learning que realmente nos ayuden a no solo examinar esa primera fase de datos sino a medida que nos van entrando en tiempo real. Creo firmemente que hay una necesidad también de homogeneizar las métricas que tenemos en distintos canales y plataformas de tal manera que realmente podamos encontrar ese match con nuestros canales propios y nuestro data propio y luego el setup de dashboards de medición en tiempo real que son los que realmente nos van a ayudar a optimizar esas campañas o esas estrategias cuasi en tiempo real porque todos sabemos que luego toma su tiempo el reenfocar las campañas o el contenido o el storytelling o incluso los canales en los que elegimos para impactar a nuestras audiencias en esos momentos clave. En relación con esto que estabas comentando también aquí entra en juego lo de las cookies de tercera parte que Google ha vuelto a postergar la eliminación pero bueno llegará en algún momento y ya las empresas se están preparando para ello desde luego. ¿Cómo veis este desafío y cómo equilibrar esa privacidad del usuario con la efectividad de las campañas digitales? Porque al final es un cambio y por eso es necesaria una preparación. Por un lado ¿cómo están preparadas las empresas para ello? En febrero publicaba IAVE Europe un estudio que se hizo entre varios países incluido España y la buena noticia es que el 49% de las empresas ya estaba en camino y ya estaba decían muy preparados o razonablemente preparados pero el problema es que el 51% todavía no lo estaba y esto es febrero hace nada. ¿Nos da un poco más de tiempo? Sí pero a nosotros nos preocupa como asociación el camino que todavía está sin iniciar en muchas empresas por eso creemos que todo el tema de la información de la evangelización de la colaboración es clave eso eso es lo primero pero es que la privacidad es es un must o sea es que no no podemos ponerla en duda y además que la ponga en duda hay unas leyes europeas que luego se transponen en los países con lo cual eso es así y además todos queremos tener nuestra privacidad hay veces que a lo mejor desde un punto de vista legislativo se llega demasiado lejos pero bueno eso es lo que hay y es donde tenemos que jugar el partido y a nosotros nos preocupa eso el estado de de Red Ines que tienen muchas empresas porque como tú decías el Partidata va a ser con el que se pueda trabajar y y hoy por hoy queda queda mucho camino y no queda tiempo porque efectivamente se ha retrasado pero pueden ser tres meses no tengo ni idea pero quiero decir que es ya entonces es es preocupante y y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos creo que también la la solución pasa por buscar otras opciones ¿no? estamos muy acostumbrados a segmentar por intereses muy concretos incluso podemos llegar a segmentar por cargos en algunas plataformas pero hay un tipo de publicidad que es la que targetiza por el contextual que a día de hoy está funcionando estupendamente bien lo estamos viendo en formatos de native ads por ejemplo que de una forma muy similar al SEM entendido como search engine marketing es decir campañas de búsqueda están funcionando a un nivel muy parecido llevando tráfico altamente cualificado en cada una de nuestras campañas entonces también requiere un poco de creatividad por parte de los publicistas de encontrar esos formatos o esas pujas que realmente nos van a ayudar a llegar de una forma mucho más amable porque también hay que recordar que tenemos que ser amables con nuestro consumidor y mostrarles la información de tal manera que les apetezca consumirla les apetezca hacer ese click through totalmente de acuerdo o sea yo creo que habéis recorrido las dos la parte fundamental ahora ponemos con todo esto nos obliga un poco a poner más foco en los contenidos en empezar a trabajar bueno pues para toda esa parte de segmentación contextual etcétera pues tener más claro una estrategia de contenidos una estrategia de contenidos que en algunos casos era más amplia en otros casos más estrecha o sea nos exige a bueno pues empezar a pensar de otra manera fíjate yo creo que también es un empujón para para todavía más o movernos en lo que son las estrategias digitales a poner al cliente mucho más en el centro a olvidarnos a lo mejor un poco tanto de los clicks de las impresiones etcétera que eso bueno pues te da la información que te da y a pensar muchísimo más en hábitos de consumo en qué les interesa qué no les interesa cuando yo utilizo estos contenidos que provoco si los voy a retener si es un acto de compra si realmente lo que estoy haciendo es puramente tráfico o sea yo creo que todo eso nos obliga un poco más a volver al al espíritu ese de marketing y ano no de conocer todavía mucho más a nuestros consumidores y bueno pues es que es lo que es tú decías ser creativos y yo también lo llamo un poco back to basics bueno precisamente del otro lado de las métricas también está el contenido porque teniendo en cuenta lo que hablábamos antes que es muy difícil captar la atención de los usuarios con tantas plataformas contenidos es importante la idea precisamente de base en ese sentido cómo se puede recuperar la atención porque claro ahora hemos pasado a unos contenidos y un formato como mucho más breve como estamos viendo por ejemplo en tiktok en instagram que también están postando por el contenido corto con los reels en ese sentido cómo captar la atención del consumidor sobre todo también teniendo en cuenta las diferentes generaciones que hay porque no todas funcionan igual en el ámbito digital no sé qué estáis viendo vosotras en ese sentido pues claramente para captar la atención o sea tienes que entenderles tienes que escucharles y saber qué es lo que están buscando y necesitan básicamente un poco los básicos otra vez del marketing en este caso pues fíjate hay diferencias todavía estamos en un momento a ver todas las generaciones ya ha habido un salto cuantitativo muy importante en el consumo digital o sea ya estamos todos dentro o sea no hay en eso yo creo que no hay duda pero sí que la intensidad o las formas de consumo son muy diferentes nosotros por ejemplo fíjate tenemos un contraste muy interesante porque nosotros nosotros nos dirigimos a los futuros estudiantes pero también nos dirigimos a sus padres y a sus familias entonces tenemos que trabajar ahí tenemos que trabajar un multitárget entonces dentro de eso identificamos a lo mejor pues por etiquetártelo tenemos la generación la generación Z que es la generación pues los nativos digitales básicamente que ellos todo lo que son las redes sociales todo lo que es la actividad digital es ya parte de su vida en el que ellos buscan mucho pues autenticidad puedes expresar etcétera pero luego es que tienes la generación X que podríamos decir bueno pues que es la anterior que pueden estar sus padres incluso un poquito más para detrás que es que tienen usos de las redes sociales todavía totalmente diferentes entonces lo primero y por darte una respuesta más pues es que tienes que pensar en ellos de manera totalmente diferente lo que haga para unos en absoluto me vale para otros y sobre todo en nuestros casos siempre pensamos que cuando se sienten en una mesa después a comparar universidades o a decir oye qué tal te va aquí o qué tal te va allí o qué te ha contado un amigo de una o de otra pues la información o los impactos que hayan recibido el uno y el otro se complementen o sea que además tenemos que trabajar coherencia en la comunicación sabiendo que las audiencias son muy diferentes y sus comportamientos son muy diferentes entonces bueno eso para nosotros es un reto constante y diario yo ahí añadiría el identificar muy bien en qué canales están qué usuarios porque efectivamente creo que un storytelling bien armado y coherente sobre todo es de lo más importante pero saber adaptar esos mensajes a plataforma a cómo el usuario la utiliza y a cuál es ese usuario finalmente es clave para mí has hablado sobre todo de los contenidos efímeros es cierto venimos de por ejemplo unas redes sociales que se utilizaban principalmente para conectar luego para informarse luego para evadirse incluso y las nuevas generaciones han traído este componente de entretenimiento puro y duro lo vemos sobre todo en TikTok como bien has dicho sin embargo vemos en otras redes que siguen triunfando formatos long form YouTube sigue siendo la red social a nivel mundial más utilizada por los usuarios y da pie ahora a contenidos más cortitos pero también a esos contenidos largos donde uno es capaz de educarse incluso en ciertas cosas y buscar información ahondar en temas de interés vemos en LinkedIn por ejemplo que han recuperado los artículos long form que premian vídeos un poquito más largos estamos hablando en torno a 5 minutos cosas que ya no vemos en el resto de redes sociales pero claro son contenidos que van dirigidos a un público que realmente tiene el interés por ahondar muchísimo en esas materias entonces creo que hay que encontrar eso el equilibrio de cuáles son los canales a los que puedo acceder y hacerlo bien dónde están y cómo consumen esos usuarios en esos canales sí yo estando de acuerdo a lo que decís también hay una parte en la parte más joven de los target que efectivamente es mucho más de inmediatez de cosas más cortas de contenidos mucho más de consumir y olvidar pero también es verdad que hay veces que nos llama la atención por los estudios que hacemos que son capaces de estar delante de la televisión la televisión lineal evidentemente a la vez en sus redes sociales porque están viendo un programa que en ese momento les interesa tienes un festival de Eurovisión o tienes Tu cara me suena o lo que sea me da lo mismo y en ese momento les interesa y es un contenido largo pero lo que es verdad es que ya no consumen como se consumía antiguamente consumes viendo tele pero a la vez gestionando en redes sociales qué es lo que opinas qué es lo que opina el otro qué está gustando qué no etc o sea el consumo de medios ha cambiado de tal manera que en general podemos decir que si vas al contenido más corto más inmediato pero que hay luego muchas excepciones que hacen bueno que complica un poco más el approach pero que también lo hace más interesante ¿no? porque y eso te lo dicen lo hemos visto también en muchas investigaciones que hacemos la generación Z no son todos iguales o sea la generación Z es una generación en donde hay diferentes tribus podríamos llamar o formas de vida que hace que lo que a uno le interesa muchísimo a otro le parezca espantoso o sea que bueno que al final sí formatos cortos pero con muchas excepciones diríamos fíjate nosotros y ya porque mientras estás comentando eso me lo ha recordado una cosa que nos funciona muy bien tanto para los dos target tanto para padres como para los potenciales estudiantes es la recomendación el testimonial el que otra persona sea o sea el ponerle el ponerle a eso un un barniz de experiencia de que alguien te lo cuente desde la experiencia ¿no? entonces fíjate tú decías pues cómo les puedes captar la atención de qué manera puedes hacer que en vez de un segundo se quede en uno y medio bueno pues nosotros eso sí lo tenemos medido sí tenemos medido que realmente el contarlo desde experiencias de otros esa parte testimonial o esa parte experiencial engancha probablemente a lo mejor hay en otros sectores que no pero por ponerte un ejemplo de cosas que funcionan yo echo de menos creatividad yo echo de menos contar historias diferenciación creatividad bueno pues esas pues esas películas esos reels que antes de los que yo creo que todos cuando los hemos visto siempre te acuerdas ¿no? que te dejan ahí un pozo el poder el poder llegar a algo a una comunicación con más huella con más pozo que tenga que genere más recuerdo o sea que no se vaya tan rápido o sea yo a lo mejor y a lo mejor es una cosa mía y está en contra del medio digital pero sí que sí que esa parte de la publicidad en general y de la historia que contamos las marcas la he hecho más de menos creo que ahí hemos perdido un poco esa pues esa magia que tiene la publicidad de enamorarte y de y de ser muy más aspiracional menos pragmática menos del último minuto menos del performance ¿no? esa parte que te cuesta más conseguirla yo esa es la parte que me has hecho de menos el homogeneizar las métricas nos vendría tan tan bien para medir efectivamente campañas y tomar esas decisiones a futuro pero por otro lado algo que creo que tenemos que seguir trabajando y seguir esforzándonos en crear esas comunidades online donde realmente sea una comunicación siga siendo una comunicación bidireccional que hay muchas veces que en las marcas se nos puede olvidar y sin embargo es la manera más efectiva de convertir a esos usuarios que nos ha costado captarlos nos ha costado llamar su atención con la competencia voraz que hay que hay en el medio digital a nivel de publicidad y de comunicación y realmente fidelizarles en una comunidad que realmente apoya la marca y al final se acaben convirtiendo en micro influencers de la misma hay que seguir innovando innovando desde un punto de vista técnico innovando desde un punto de vista de formatos de cómo llegar a los targets etcétera somos el tercer país ya en inversión digital yo creo que estamos en el buen camino pero que hay que seguir haciendo ese trabajo pues nada desde luego nos toca seguir trabajando así que muchísimas gracias por este ratito yo creo que hemos sacado insights bastante interesantes así que muchas gracias gracias a ti gracias 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 gracias